Michael Ryan, director del Programa de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, declaró este viernes que América del Sur es el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, destacando que el país más afectado es Brasil. Enfatizó que muchos países de América del Sur tienen un número creciente de casos. Hasta el jueves 21 de mayo, siete países de la región con más casos confirmados suman un total de 549.989 contagios. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, los países de la región que más reportes oficiales tienen después de Brasil son Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Bolivia.